¿Qué pasa con los candidatos de oposición? Es una base de contención que se logró establecer en los últimos 15 años en los términos más básicos de atacar a la pobreza, atacar la desocupación, pero claro, una vez que eso ya está logrado la gente pide mucho más. Teniendo esa base, la necesidad va subiendo de intensidad también. Pero todo depende, insisto, de la decisión de la política que está en el pueblo. Ya no está solamente en manos de unos pocos. ¿Está en el pueblo? En el pueblo. La política está en manos del pueblo. No hay que tenerle miedo a entender que cuando uno habla, habla de política, porque la política es lo que rige la vida de todos nosotros. Y creo que de a poquito ya lo vamos entendiendo.